Nos encontramos en la sede de System Center ubicado en el sótano del Centro Comercial Gran Plaza del Sol, llevando a cabo un convenio entre la Alcaldía Municipal de Soledad y esta institución educativa, con el fin de traerle beneficios a la población migrante venezolana, a la población víctima del conflicto armado, a la población reincorporada y desmovilizada de estrato 1 y 2 que viven en nuestro municipio. Este gran convenio lo consiguió nuestro alcalde Rodolfo Uscro Rosales. Tenemos dos años en estas instalaciones y hemos querido preparar para ustedes a través de la Alcaldía y de la Oficina de Víctimas un convenio que ya se materializó y donde ustedes pueden acceder a tan solo 45 mil pesos en cualquiera de nuestros programas académicos. Aparte de eso, ustedes tienen la posibilidad de entrar a un tercer semestre cuando terminen estos estudios en la Universidad Americana. Esto es un plus bastante grande para todos los jóvenes soledeños. Hola, soy Yesenia Domínguez, representante juvenil del municipio de Soledad y el día de hoy nos encontramos en la firma del convenio institucional de la Alcaldía de Soledad y System Center, que este mismo beneficia a muchos de los jóvenes del municipio dándonos un beneficio para acceder a la educación a un súper bajo costo. Para nosotros los jóvenes es muy gratificante de que hayan pensado en la educación, ya que la educación es la herramienta principal para nosotros los jóvenes y poder cambiar nuestra calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!